¡Hey! Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Víctor y hoy toca Hearthstone, volvemos con gameplay y hoy os voy a traer un mazo que le tengo cero esperanzas, pero que aún así me apetece probar y me apetece testear que es un mazo que se ha popularizado, que lo creó el creador de contenido y jugador profesional que yo sepa, Tic Tac que no sé de dónde es, oye, si sabéis su nacionalidad dejadlo en los comentarios que es un... va a decir un sacerdote, es que a ver, estoy un poco traumado un caballero de la muerte, triple runa de sangre, Kailander no lo sé por qué, desde luego no lo entiendo, es decir, tengo cero esperanzas en este mazo pero si alguien que sabe tanto del juego lo crea, lo prueba y le va medio bien a mí me sorprende y me apetecería probarlo triple runa de sangre, ¿por qué llevarla? pues únicamente tenemos esta carta ahora mismo que se beneficia de llevar triple runa, que es la sangre vampírica, que es una carta muy buena por supuesto, te da 5 puntos de salud máxima y si gastas 3 cadáveres te da otros 5 más por lo tanto serían 10 pero yo creo que no merece la pena ir a triple runa únicamente por esta carta o sea, en un futuro hay más cartas, antes por ejemplo estaba Mograine sí que te podía merecer la pena, pero sí que ahora mismo no le termino de encontrar el sentido del todo aún así también llevamos cartas de doble runa como puede ser la deflagración de cadáveres que bueno, que esta carta es muy buena, detona un cadáver, inflige un punto de daño a todos los esbirros y ya sabéis cómo funciona y también el roba almas, que también es otra forma de removal es un 8 de mana 5-5 que destruye a todo el resto de esbirros y obtienes un cadáver por cada enemigo destruido entonces, doble runa, te lo puedo comprar para hacerlo más controlero, más defensivo pero es que triple runa únicamente para sangre vampírica me genera un poco de dudas, ¿vale? el mazo en sí es una... a ver, sí que tiene muchísimo valor, ¿de acuerdo? tiene muchísimo valor yo creo que el peor painting, el peor enfrentamiento que tendría este mazo sería Sacerdote Control o un guerrero Highlander o alguna película así pero como nos están viendo mucho en el meta pues oye, quizás contra algo agresivo que nos vaya poniendo mesa simplemente aguantar, aguantar, podríamos llegar a ganar me da un poquito de miedo Druida, ¿vale? Druida Ramp está ahora mismo fortísimo y me da un poco de miedo este enfrentamiento pero bueno, no es así, lo he dicho, vamos a testearlo lo he dicho, llevamos una pecha de valor por todos los lados llevamos el alguno de albariza, ya sabéis que nos va a dar otro hechizo runa de oscuridad, vendedor de milagros el mejor drop 2, el mejor drop 1, de los mejores drop 1 neutrales vendedora de armaduras para aguantar hematurga, que nos puede dar cartas muy interesantes que no podemos llevar en este mazo lo vamos a comentar ahora y los de desesperación para limpiar el instructor de caer del terror, igual uno de los mejores drop 2 junto a las víctimas de la mina un magma de malta, porque llevamos a botones al turista de chamán una sucia rata somos de control, así que vamos a intentar quitarle la condición de victoria al rival a ver si podemos, fotógrafo Fissel para más valor todavía Gorgonzormu, que se está viendo que en los mazos controleros no funciona tan bien es como, por así decirlo, mucho mejor en los mazos agresivos para seguir poniendo mesa pero bueno, nosotros vamos a intentar alargar la partida lo máximo posible entre Gorgonzormu podría llegar a entrar en esa estrategia pero digo, yo creo que tiene mayor winrate o más utilidad al menos que los mazos más agresivos pero bueno Mixólogo que nos va a dar esa poti de coste 1 que bueno, podemos usarla de manera defensiva el sobreplanificador yo con esta carta lo siento mucho ahora mismo no puedo para la gente que no lo sepa 3 de mana, 3-3 grito de batalla descubres 3 cartas de tu mazo y las pones en la parte superior en el mismo orden yo entiendo que a ser un mazo Highlander quieras llevar esto pero es que me genera muchas dudas esta carta desde que la he visto he visto ya un par de mazos con ella un paladín, terráneos y todo eso y es que no no sé, no me aporta nada sinceramente lo siento mucho pero no me lo aporta llevamos talento natural también para robarlo con botones únicamente y aún así nos puede dar un poquito más de valor una Viper porque bueno, somos control el propio botones que os recuerdo que fue bufado a 4 de mana 4-4 antes era 5 de mana 5-5 el grito de batalla es lo mismo aunque nos robe 2 o 3 cartas es suficiente llevamos ETC que ahora veremos lo que llevamos dentro golpe letal 6 puntos de daño 1 esbirro con robo de vida por 4 no está mal llevamos a Grifta a nuestro querido vendedor timón vendedor fiable que me parece acojonante la traducción adorno de escarcha para seguir aguantando una deflanación de cadáveres pompa y boato que también fue bufada antes costaba 7 ahora cuesta 6 es muy buena carta y de hecho nos fastidia bastante no llevar las dos ahora veréis por qué lo digo Marin para intentar generar valor al final para esos enfrentamientos de control contra control intentar que se decante un poquito hacia nosotros porque podemos generar más valor el prelado roba almas Yoxaron ¿por qué no? Ciliax que ya un Ciliax parece que ha desaparecido un poquito y ahora se juega el de invoca una copia el doble 6-5 con embestir escudo divino provocar robo de vida todo eso y para terminar Reno dentro de ETC ¿qué llevamos? pues llevamos una doble sangre vampírica que entre comillas lo ideal es tirar la sangre vampírica del mazo conseguir esta ETC y luego que el nagacuajo este nos dé otra sangre vampírica sería por así decirlo el sueño y tener 60 de vida para algunos enfrentamientos pero no es tan fácil de otra deflagración de cadáveres que está bastante bien y me sorprende mucho otro pompa y bonía todo esto porque es una carta para proponer mesa y lo dicho me sorprende mucho yo en principio me lo imaginé y digo llevará otro roba almas o alguna cosa así pero no, no lleva pompa y boato y bueno vamos a ver en qué situaciones puede llegar a ser útil llevar esa segunda copia quería comentar también las cartas a las que renuncias por llevar triple runa de sangre cartas muy meta como puede ser Elisa como puede ser fauces y garras como puede ser Gelia o sea, simplemente por quitarlo o sea, yo para mí me gustaría montarme una versión de dos runas de sangre y una de profano control más de lo mismo es decir podríamos dejar la lista tal cual pero sí que meter Gelia como condición de victoria a ley por así decirlo y también queda mucho por saco cartas que tampoco llevas el jinete por supuesto esto sí que te lo puede llegar a dar la hematurga y el prelado pero si no lo llevas en principio aspiras a que rey no sea suficiente y sí que es cierto que el meta está muy rápido como para el jinete pero bueno suele ser una bastante buena condición de victoria a ley y seguramente hay un montón de cartas más como por ejemplo Resca que tampoco la podemos llevar entonces simplemente habrá que ver si merece la pena o no yo no he probado este mazo vamos a echar las primeras partidas aquí y vamos a ver vamos a sacar una pequeña conclusión de si renta o no renta vale y tenemos primer rival un DK vale DK supongo será el DK Rainbow que igual se ha popularizado bastante no creo que sea un Mirro si es un Mirro a lo mejor me quiero cortar las pelotas aquí en directo en vídeo porque un Mirro de esto puede ser bastante trágico y supongo que será el Rainbow con botones y todo eso con doble pompa y boniato quedarme la hematurga si tuviese drop 1 sí que lo haría pero no teniéndolo me genera muchas dudas o sea no sé cuál es el buen mulligan que me dice hilos de desesperación timón pompa y boato vendedor de armadura ciliax ciliax no me lo quedaría el magma de malta sí que me lo quedaría pero vamos a quitar la hematurga la queremos un poquito más adelante que podamos vamos a intentar curvar dentro de lo que podamos refiero muchas veces el instructor y ciliax y marín vamos a ver si es suficiente y reno ahora echo de menos al sobre planificado uy dos de las tres cartas más caras que tenemos y marín que es un coste 7 tampoco barato no llevamos la ubicación que también es otra carta demasiado buena pero sí que es cierto que no tiene mucho sentido aquí luroge por favor no me digas que es un mirror por favor quiero no quiero jugar un mirror de esto yo lo siento o sea de hecho me lo he dicho a mi mismo en plan si sale un sacerdote no grabo o sea si sale un sacerdote control no grabo la partida no quiero eso pues va a ser un mirror no me jodas nada jugable ay sucia rata puede ser muy peligrosa tirarla vamos a hacer esto supongo no quiero jugar un mirror de esto yo lo siento mucho vale es rainbow perfecto vale en si yo creo que el suyo es mejor mazo que el nuestro pero vamos a verlo vamos a lucharlo al menos ematurga me gusta que entres ahora es mucho mejor que dámela en mano y entiendo que es deflagración esto no es malo para el siguiente turno pero si teniendo el quesito vamos a ir con la deflagración a ver si tradea si hace solo ubicación en un punto dado podemos hacer sucia rata deflagración en el 7 aunque le daremos un poquito de prioridad a marín vale pues la deflagración se queda bien hay que tener mucho ojo con con lo diré con el quesito que ya serían costes 3 o costes la tiran en el 2 tienen costes 4 ya el siguiente turno mixólogo nada vamos con esto espero que no lleve celia aunque seguramente la lleve pero celia la verdad es que a la larga nos hace muchísimo daño y encima va descubriendo cartas de pestes y todo eso vale que empiece por ahí no está mal sigue pudiendo tirar el queso triple coste 4 por la cara y eso lo ha tirado tempo sin el prostito ni nada curioso te mete mucha presión tío aquí necesitamos aguantar esbirro que haya muerto pues me va a dar un perrete 1-1 prefiero robar supongo y 2 puntos de daño a todos los esbirros no es malo pero no se queda nada bien ahora me dan ganas de tirar la rata sinceramente podemos hacer poder de héroe le matamos 2 la sucia rata me da mucho miedo viendo por detrás viendo por detrás y sin tener respuesta me da mucho miedo tenemos que intentar aguantar los turnos hasta el roba almas hasta el roba almas luego ya viene ciliax reno y todo se nos pone un poquito más de cara vale vamos a hacer esto mi propio Orgonzormu que llega tarde sigue siendo que esta carta igual si te la robas luego más adelante se ve un poquito peor también pero bueno es lo que tiene y este bicho que le haya salido sin el grito de batalla le viene muy bien o sea seguramente se aproveche bastante dele porque el de Rainbow West te mete mucha mesa lleva víctimas de la mina lleva el de los perretes de 2 lleva ubicación por supuesto y lleva gelia si lleva al fondo con el barco lleva gelia ya lo tenemos que tener pero vamos clarinete y cuerno de invierno es doble runa dime tú que hago yo aquí pues no puedo hacer nada aquí un turno un turno para esto que lástima curioso es doble runa es Rainbow con doble runa de escarcha y una de profano tengo que ver yo este mazo que curioso no puedo hacer nada que yo sepa no, no que yo sepa no, no estamos muertos estamos muertos muy mala mano muy mala mano pero se puede llegar a pasar supongo vamos tenemos muchas cosas baratas que hacer sin más yo creo que su mazo es un poquito más sólido que el nuestro aún así vamos a seguir dándole oportunidades vale segunda partida y es un guerrero posiblemente sea guerrero highlander y si es guerrero highlander queremos llorar un poco quiero ver este enfrentamiento quiero ver el enfrentamiento de mi mazo contra druida realmente es de lo que más ganas tengo de ver es eso contra guerrero highlander pues creo que a la larga nos tiene que ganar él siempre es decir con Bran Throgun que gana si es el guerrero este de no es highlander si lleva oh no puede ser odin si es guerrero odin puede ser interesante ¿veis? espero que sí pues es un guerrero highlander o rezamos a la sucia rata o poco podemos hacer hay guerrero odin me molaría me molaría que fuese el rival guerrero odin a ver que tal y me he quedado con el mazo de antes doble runa descarcha que cartas hay interesantes de doble runa el que recarga dos de maná creo que una de las cartas nuevas la que congela y robas cartas creo que también es de doble runa pero no se me ocurre mucho más me ha parecido curioso quitan las de sangre que realmente de sangre lo que más te interesa son las runas de oscuridad que sí que son muy buena carta habrá que verlo buffe libre esto huele cada vez más a highlander yo lo siento no llevamos una sucia rata aquí por desgracia buscamos añadir un demonio a ver si suena la flauta no sé qué nos puede dar sinceramente no tengo ni idea de demonios otorgar más dos de salud ahora tengo mesa pero si me limpia esta mesa no la voy a usar mucho vamos a añadir el demonio nada va realmente hubiese preferido robo hubiese preferido voy a haber coineado no creo hubiese preferido robo hubiese preferido daño pero bueno lo que hay forjar sobre planificador para adentro siguiente robo por gonzormu sangre vampírica que me roba cartas y pompa y boato no he tirado ningún hechizo todavía pero supongo que no es malo bueno podría haber sido peor a lo positivo que ahora mismo con el con la llama abramante no lo limpia y sin armadura con el esterilizar tampoco ya sabemos cuáles son los tres siguientes robos eso tampoco me gusta mucho porque me gustaría pillar una rata si o si vale vamos con todo tira el esterilizar pues bueno que necesite tener tener las gafas también pero no encima con rampeo no tiene que ser horrible este enfrentamiento tiene que ser muy mal lo vamos a intentar pero es eso gran en cuanto entre eso es de odin así me juego un duplicado júgame un duplicado por favor vale esto no dice que sea odin lo normal es que sí que esté en odin pero no tiene por qué esto no es ni hechizo de sombras la madre que lo parió es que no lo sé si es odin prefiero sangre vampírica si es highlander prefiero este bufé libre nuevas alturas bufé libre que querría robar un guerrero odin el javaspeen este marin por decir algo y no sé qué más quería robar vamos a ir con pompa y guato creo yo vale su turno siguiente quiere hacer bran pero vamos a meterle un poquito de presión si hace bran pues le pasamos un poquito de daño si hace marin también podría ser pues seguramente una de esas cartas sea marin sea marin ciliax el javaspeen y poco más se me ocurre que quiera robar todos se relajan y es gracias a mí llame un duplicado por favor uno solo uno me da igual cual sea pero no la vendedora armaduras en odin no sé si se llega a jugar mucho vale y si le hemos cortado el turno me sirve sinceramente de hecho estoy por ir con el prelado ahora moneda prelado esto lo he dicho es que no hemos lanzado nada que no está mal es decir es un 4-4 que te invoca un coste 5 pero pudiendo sacarle un poco más de valor les he gustado mucho una gelia campo antimagia no creo que sea relevante pauses y garras tampoco vamos con el campo antimagia si sobrevive esta mesa yo creo que ya cumple y si es highlander pues ha gastado una camorra ha gastado un esterilizar si no le tiene que dar mucho más reno el regalo vamos a ver pero si es highlander si durito entonces durito durito vamos a tirar un magma por por 0 siguiente turno seguramente se venga se venga reno si vale aquí tenemos que intentar ser agresivos nosotros esto no está mal tampoco fotógrafo a esta mano no es mala esto vamos a hacer doble 3 seguramente sabemos que va a hacer reno si el tiene reno lo tiene que hacer por supuesto el problema es que hacemos nosotros a la vuelta de este reno porque pompa no saldría un 4-4 solo empezaríamos con esto supongo como no va a tener renos por supuesto nada tiene que ser muy mal enfrentamiento esto simplemente porque él es un mazo que sí que tiene cosas para ser highlander y nosotros no vale esto es muy bueno robar me molesta con Throgun tampoco tengo yo nada que diga joder si me lo robo le puedo meter presión las runas vamos a pillar la corona puede hacer Throgun Zola es que claro es que es highlander pero tiene 3 semanas máximo esto será lo dicho esto será marine cilia seguramente y a valor no le ganamos porque su propio marine de hecho tirará el cilia le invocará 3 copias y su propio marine le da 2 veces el tesoro si tuviésemos nosotros una carta que diga si eres highlander pasa esto pero no la tenemos o sea es reno lo único doble arma de ignis me hubiese gustado mucho si hubiese tirado cilia de hecho seguramente reno lo tengamos que guardar para su cilia y él estará esperando a que yo ponga más mesa para aprovechar la curación claro es un abuso y me extraña me extraña mucho encontrarme este mazo porque este mazo contra druida no puede jugar por eso digo a lo mejor el tema del DK este si tiene una opción contra druida y contra los mazos agresivos te lo puedes llegar a plantear pero es que si te salen este tipo de guerreros no puedes hacer nada pero lo que no entiendo es que hace este guerrero aquí sinceramente porque este este guerrero contra druida no gana contra druida no juegas no pasas de 5 de mana y el rival ya te ha matado supongo portatruenos esta jaula no está mal es un problema para él portatruenos no creo que me saque nada me saca y cera no es mala tampoco pasa que tendría demasiadas cartas en mano vamos con esta jaula sinceramente esto me da otra corona interesante va a ser contigo otra sangre vampírica no es el caso no queremos otra sangre vampírica campo antimagia no estaba mal pero me feo la corona vamos a ver que podemos hacer no tenemos forma de matarnos nuestro testajaula no si tira ciliax se va a curar se cura entero pero limpiarme la mesa no me la limpia y yo le voy a tirar reno puede tirar marín también otra opción puede tirar marín y tirar la varita el mismo turno pero bueno una mesa incómoda vamos winner te quiero transformar en loser vale me está pensando mucho la removal que le queda la ¿por qué harías eso? ahí tenía que haber pegado con cabeza creo yo vale esto es bueno para nosotros además el inventor seguramente lo lleve si se ve muy apurado pues cuál es su jugada pues tirar marín tirar la varita y ver que sale supongo pero ok no está mal me encantaría mucho pillar las runas vale camorra ok 9-9 sobrevive por favor últimamente de verdad en los directos sobre todo con el tema de las camorras está siendo desesperante recuerdo una partida que quería yo matar mi propio Ciliax y tiré varias o sea él tenía el rival como 4 o 5 esbirros yo tiré mi Ciliax tiré camorra para que se muriese y sobrevivió mi Ciliax oye si le hago yo Xaron a este bicho él llevará su propio Xaron sí esto y esto me lo mato ¿qué hace el Xaron? no creo que tenga nada muy interesante él y si le quito Throgun quién sabe está muy bien vale uuuh pues le queda marín le queda marín y el segundo arma de ignis para ganarnos sí, sí te lo he dicho que con marín puede ganar y era esta que sí y me conozco yo a mis clásicos y me sé no he visto guerrero highlander en meses y seguramente me sé la lista de memoria entre gridis no nos vamos conociendo aquí pues bueno pues puede hacerme puede hacerme lo que quiera literal es muy potente tío el doble grito de batalla hostia estos enfrentamientos indiferente bueno está mal eso puede molestar pero tenemos respuestas tenemos respuestas y segunda varita pues eso tenía muy poquitas cartas en el mazo era muy fácil que se robase los tesoros jugame mesa proponme mesa hazme cosas no no vale poder de héroe cáliz poder de héroe o sea para matar al marín viene muy bien pero si no lo matan dejaría 5 podría hacer esto y esto que tampoco es malo venga va ah bueno puedo hacerte a ti que prefiero a jugarte a ti si nada mal buen bicho técnicamente es 9 de mana pero bueno no sé que le queda de remual sinceramente ah bueno la propia anomalia es cierto claro es cierto te da la copia a la mano bueno eso me perjudicaba hiciese lo que hiciese me perjudicaba bastante segunda corona no le des no hagas la típica de darle otro marín o cosas así de más valor yo de hecho de la corona quitaría el pulo a marín sinceramente es que cuando sale es horrible a la muerte ok no tengo forma de limpiarlos no tengo forma de limpiar sus a la muerte necesito el roba almas o la deflagración es el de daño ay me quemo carta pues es una putada gigante vale entiendo la jugada pero yo con esto me quito uno de en medio eso ha molestado la pregunta es ¿hago ciliax? o sea me da miedo realmente sea la muerte es que poder de héroe me gustaría mucho pulsarlo puedo hacer golpe amuleto poder de héroe vean 6, 7 me quedan 2 para víctimas de la mina el que le queda de valor es Fizzle lo único le queda Fizzle y el arma de Ignis que tiene que tiene en mano vamos con esto venga va me jode mucho no tirar poder de héroe pero bueno pero Fizzle igual nos hace un hijo es que es eso el doble grito de batalla es que es la codicia pero más codiciosa del mundo y dando gracias que hemos tenido suerte con Throgon vale no propones nada querido sin más no lleva el pack de excavar ya no se lleva no termino de comprender pero ya no se lleva me falta Gelia no tengo forma ya una vez he tirado el prelado no tengo forma nunca de descubrirla sin más vale que podemos hacer aquí la víbora la víbora es para esto entonces tenemos otra instantánea Fizzle por ahí dando vueltas bastante cargada podemos matar con esto con esto vamos a hacer estos dos podemos empezar con la corona así Cologan supongo supongo que sí ¿no? de hecho la gastamos y ya no nos la roba supongo que tres legendarias aleatorias mola en esta situación por lo que sea y vamos con víctimas de la mina supongo ahora tenemos problemas de espacio pero bueno por eso os digo no quiero no quiero enfrentamientos de control o sea yo me encanta jugar control pero gestón ha llegado a un punto en el que ya no es control ya no es gestionar tus recursos es a ver qué hace qué absurdidad más grande hace cada uno bueno no grifta es para mí timón vendedor fiable distintiva qué tocha winner winner maneja winner tiene cositas también está el tema del mono el mono de es que esta partida yo creo que se decide mucho por Marin a fatiga en principio voy ganando yo no sé que le puede salir muy preocupante de ahí sinceramente hecho quema uno ahora ha pillado serán monedas y el cáliz supongo esto podríamos quitarle y tirar esto pero no creo que sea interesante vale la deflagración me da mucha tranquilidad no sé si quiero robar sinceramente de hecho diría que no quiero robar puedo tirar estos dos ya me los quito no creo que sean mucho más útiles sean cuatro me quedan seis podríamos tirar el adorno o sea me quiero hacer espacio en mano directamente supongo que sí que tiramos esto yo que sé esto lo he dicho me falta espacio de esta jaula casi nunca lo jugaré colo gan casi nunca lo jugaré aún así era lo mejor para invocar la viper no la puedo comerciar y esto pues bueno ya le encontraremos uso el cáliz que sería lo bueno que me diese pues grifta hematurga sería muy muy top por unas dos oscuridad quizás vale aquí la viper le hace un destrozo eso me hace un poco un pequeño destrozo a mí pero bueno a coste ocho podría salir cualquier cosa más talento natural ahora vamos a hacer esto vamos a hacer las tres legendarias aleatorias ya o esto o poder de héroe que también querría tirar es que tengo tantas cosas que hacer va a hacer las tres legendarias yo creo que nos pueden ayudar o no mucho no mucho no no tiene pinta tengo que malgastar algo a ver quemar carta tampoco me supone ningún problema timón sería lo único yo creo que el corazón este no me tiene que invocar nunca nada no sé si del pompa y boni a todo este ha salido algo y la hematurga yo creo que es lo más importante bueno pues hacemos esto y nos lo quitamos bolgin luego con el macteridon puede ser interesante pero un poco chuchurrías la legendaria no nos vamos a engañar si de hecho terezán es completamente useless que llevará fiesel sucia rata fiesel lo tiene que llevar el de main deck estoy seguro de que lo tiene que llevar en su mazo base segurísimo además que más una querido tiene que tirar fiesel vale son tres cartas comunes espero que no sean mejores que mis legendarias por favor vale sin más indiferentes se está haciendo hueco en mano y de aquí pues a ver que le sale con grito de batalla lo he dicho si sale una helia me parten dos no tiene más vale tú entras muy bien aquí podemos ir contigo a ver que me das esto es interesante me daría otro etc me daría otra deflagración es que no lo sé hasta qué punto yo le puedo aguantar esta partida sinceramente esto no me interesa tirarse le retraso la fatiga una putada pero le retraso la fatiga así vale vamos a hacerlo así no tenemos forma de lo mover pero si, si esto no lo quiero tirar nunca y a lo mejor no tiene el fizzle es que a las legendarias a saber lo que le ha dado vale eso es un poco indiferente no le des una resca por favor ni movidas así podríamos quedarnos la sucia rata pero es eso tiene todo cartas legendarias menos dos juraría menos la que ha robado ahora y la que le queda en el mazo indiferente porque partida en comparación con lo poquito que ha durado la primera que ha sido turno 6 que hemos perdido ok vamos a ver lo dicho me extraería tanto que no lleva ese fizzle no tendría sentido para mí eso molesta un poco no me quemo carta aquí la he liado botones es completamente indiferente si podríamos haber tirado platanitos si es que quiero maximizar todos los recursos yo estoy jugando con que él no tiene fizzle ni que le ha salido otro marín ni películas así no está mal de hecho eso copiárselo yo no creo que quiera esa terezane quizás oh espérate que con bolgin que bolgin son cosas y duplica algo muchísimo bueno si esto puede hacer 47 de daño en área tampoco está mal ok tiene sentido tiene sentido y tipos sin complejos oye me dan ganas de quitarle la terezane eh la instantánea ahora mismo no me interesas ay como hacemos esto le quito la terezane para dejarse movidas de duplicar y todo ese tipo de cosas este te lo hago matarle este siempre si puedo quitarle cocinitas y tradear esto y comenzar un coste 9 ya tampoco es mala esa no pero para para los esbirros tochos que tenga solo tendría esto de defensa punto de mía nos dejamos de líos y punto venga va esto duplicaba ¿no? duplica no tengo elementales en el mazo no, no, no interesante puede tradear la 4-3 buscar que le de veneno o alguna cosa así pero vamos todo lo que tiene en mano que yo sepa menos una carta creo menos esta la 20 diría que tienen que ser esbirros o divino town sigilo por cierto ¿dónde ha salido este dragoncito? el poder de héroes supongo ¿no? no vamos a ganar esto vamos a ganar esto pero porque o no tenía fizzle no se lo ha querido transformar pero si se mete dos cartas más en el deck dos turnos de fatiga que pierde al final sí que es cierto que ha robado más que nosotros el tema de la fatiga lo íbamos a ganar siempre pero la cantidad de valor insano que podía tener era absurda hemos tenido mucha suerte por supuesto hemos tenido mucha suerte que le hemos robado su ham que yo nos ha autodestruido y le hemos quitado throne si no ya os digo que es inganable pero bueno oye partida curiosa cuanto menos vamos a echar la última a ver si nos da tiempo vale y último enfrentamiento tenemos un brujo puede ser brujo pain se está popularizando muchísimo brujo fatiga también diría que tienen que ser bastante complicados los dos enfrentamientos igualmente y no sé si quiero el sobre planificador es una carta que no quiero ni en mi mazo como para quedármela de mano inicial buscamos costes 1 para defendernos un poquito el área de 5 quizás nos viene bien los costes 2 tanto la víctima de la mina como el del perrete me la voy a quedar no la pinta muy bien en de mulligan windrate pero me la quiero quedar a ver que tal y grifta es la quinta mejor por algún motivo tiene pinta de que no de que esta mano no va a ninguna parte o sea con medio esbirro turno 1 nos cruje la cara prefiero que sea fatiga fatiga yo creo que es un poquito más calmado más lento aunque luego tiene un burst insano pero preferiría que fuese fatiga antes que pain así el brujo pain en turno 5 hemos perdido con esta mano porque esto tampoco esto lo máximo nos puede dar es un un removal de 1 de mana 6 daños si lleva esto es fatiga por cierto así que bien vale y aquí ya empezamos a jugar tiramos un 3-3 intentamos colocar un poquito el mazo espero que no sea versión ultra codiciosa con fizzle a ver si era bueno sobre el planificador que quiero robar el siguiente turno el siguiente turno va a ser o tú o tú pero entiendo el gorgonzormu cuanto antes lo tenga en mano mejor me quedo la vendedora siguiente turno tendríamos 5 de mana a robar almas me interesa no sé si ya pero me interesa golpe letal en principio no porque lo que más daño me va a hacer son la mesa de 3-3 y golpe letal solo mata uno y mi solo con el 2 en área tampoco el alumno porque de aquí puedo sacar la sangre vampírica no creo de aquí seguramente quiero sacar la deflanación siempre bajo la sangre vampírica sí no me convence es que es eso es que puede estar muy bien es decir si pudieses elegir la carta que quieres en el top ok pero como te ha descubierto entre 3 y no te interesa ninguna de las cartas y no es ninguna de las cartas que buscas esas realmente ya tienes marcados tus siguientes robos y puede ser bastante malo eso vale el siguiente turno va a hacer lo de los 3-3 e invoca 3 tiro ETC buscando la deflagración no serviría la deflagración tengo que pillarla sí o sí me encantaría sangre vampírica porque lo he dicho luego tiene un burst insano pero tiene que ser esto pero el problema es que voy a tener 3 cadáveres bueno sí sí que me daría sí choco con la 3-4 y deflagración no he tirado nada no lo hace o no lo tiene tiene la moneda todavía adiós todos y segunda fractura me vale vale valendo me gusta como me ha baiteado pues si lo llego a saber sí que pillo la sangre vampírica voy a intentar tanquearle porque luego en tema de removal tenemos esto tenemos esto podemos más o menos defendernos se quema carta me gusta supongo que sí sí supongo que sí la fe de sanación puede estar muy bien un crescendo fuera me gusta bastante lo he dicho es una pena que esto podemos tirarlo pero bastante desperdicio ¿qué robábamos ahora? no me acuerdo no me acuerdo cuál era el siguiente robo ahí están los 3-3-3-3 sangre vampírica ok ¿cómo lo hacemos? es que tirar esto solo así no es malo, no es horrible sí, vamos a tirarlo solo así luego tendrá crescendo y movidas y podrá limpiar lo que quiera pues mira el mayor problema de este mazo es que el añadido del alumno de albariza las cartas que le da son demasiado fuertes tanto el crescendo como la locura creciente le dan cartas muy 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 top odio el efecto domino nunca juego alrededor del maldito efecto domino literal nunca, nunca, nunca voy a decir tiro marin pero me pasa mucho daño entiendo que tienes que ser tú víctima de la mía para generar cadáveres tenemos el roba almas ya quiero tirar esa sangre vampírica me gustaría mucho esperar a la luna de albariza pero bueno si no llegamos lo tiramos y listo no me metan mucha presión y déjame tirar al marin su expresión tenemos cuatro daños para hacerle vale es esta versión ahí no recuerdo exactamente por qué llevaban esta carta creo que era por la de congelar simplemente es que creo que tiene ser turno de marin este lo puedo hacer esto pero me curo me pongo a 30 tiro marin pillo la varita y vamos viendo supongo y le tradeamos el 4-4 sí venga sí es varita siempre es varita tenemos cosas muy interesantes que robar baratas y este juraría que vi la versión que llevaba este bicho y no le encontré mucho sentido del por qué quieres llevar porque las cartas que llevaba creo que era el instructor y no me acuerdo muy bien pero juraría que llevaba una de congelar y robar o algo de eso y bueno uno de maná 9 de sanación está muy bien él puede curarse 12 con el arpa con el arpa bueno de hecho se curaría 14 porque el que le doy yo a él es te curas 12 pero luego te haces 6 entonces con el arpa esos 6 se los mitigaría y vamos a ver este enfrentamiento igual lo quería ver quería ver este y quería ver el de druida con este mazo porque si este mazo es capaz no sé si de manera muy consistente pero de ganar a druida este de acá sería muy interesante la cosa es que dudo mucho que pueda ganar a druida ese es el mayor problema pero bueno a ver los 10 de vida máxima si merecen la pena o no ok si hace eso entiendo es porque tiene el naguita si porque no ha tirado fizzle ciliax que pena que pena que no salga de la varita a ver es muy interesante el robo de ciliax el problema es que me gustaría también matar a la 1-3 pero si si tiene ser ciliax seguramente tire el alumno y magas segundo crescendo y tal pero bueno es lo que hay este turno podemos hacer esto y esto podemos tirar reno también entonces en principio estamos aguantando debería ser positivo para nosotros pero este mazo el de que también os lo quiero traer que lo hemos jugado mucho pero bueno con las cartitas nuevas es un poco más interesante tiene una pecha de daño que no sois conscientes no sois conscientes de la cantidad de daño que puede llegar a hacer en un turno con el tema de la fatiga me da igual veis si lleva lleva este combo que tiene sentido pero me me cuesta mucho verlo entiendo que aquí vamos con reno bueno usted ha dado 10 de vida máxima pero esto ha hecho ¿cuánto? 8 tiene un crescendo que puede hacer 9 y puede tener luego otro que haga 10 o bueno no puede tirar yo no voy a echar cuenta estoy a 34 pero vamos tiene doble al 1 de albariza una locura creciente le queda por ahí así que veamos pero si la verdad es que el tirar la sangre vampírica yo creo era un poquito más interesante lo único que hace es robar ahora me viene bien la sortía de vida máxima creen que puede ser muy diferencial y este es el problema no tira el naga quizás con la sucia rata le podríamos quitar una guita de esos roba 3 cartas ok no lo sé si me puede matar entiendo que sí pero no sé que puedo robar yo tampoco sinceramente a ver el 1-3-S tiene que morir 1-3-S tiene que morir y puede ser con magma poder de héroe poder de héroe lo quiero usar la varita también la quiero usar en 6 si esto entra hobo el no me interesa fizzle no me interesa golpe letal sí supongo que sí le podríamos haber tirado fizzle sí está ya siendo por 0 vale esto nos puede dar 4 de armadura pero no entra con poder de héroe no sí teníamos que haber tirado fizzle sí 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 o si entraba una segunda o si entraba una instantánea teníamos un segundo sangre vampírico pero bueno entiendo que golpe letal dicho poder de héroe siempre entra y yo que sé tiremos fizzle o sea lo más grave que puede pasar de fizzle es que sea un robo muerto la instantánea pero bueno pero muchas cartas come 10 sobre todo es el doble naga estamos 44 de vida llamadme loco llamadme loco pero no lo sé si con 44 de vida estamos a salvo el gestón moderno el gestón de ahora se ha convertido en esto en bueno que el rival haga sus cosas jodiciosas y ver qué pasa sí esperaba que no tuviese fizzle hay muchas pensiones que no lo llevan hay otras que llevan sinfonía la pregunta eso es eso qué es porque ya no tienes arpas ni tienes virtuosos es decir el daño te lo comes opgar y todo lo que tú quieras el daño te lo comes no ganamos gente estoy casi seguro de que no ganamos al final a la larga nos va a reventar puedo hacer hilos esto mixólogo esto poder de héroe que nos mata este turno le queda además otro lanzador de gemas otro vendedor de milagros no sé que lleve solo uno no sé tirar poder de héroes sinceramente yo creo que sí es decir la mesa es igual si pongo mesa no lo pate a crescendos o sea que gruñido es inútil cucurucho pues bueno quizás y poco más podemos hacer que no sé tirar esto diría que no 35 puede llegar a tener dos crescendos no es que joder es que cable instantánea es que es o bicho que se devora a sí mismo o sea en la instantánea tiene los propios alumnos que cada uno le da un crescendo y cosas así no no y por eso este mazo el de fatiga por ejemplo a guerrero controlantes simplemente lo partían dos al final la cantidad de daño que tiene es absurda te dejas tiempo la cosa es que también se ha ha tenido le hemos dado tiempo y tiene la instantánea perfecta con poplar porque si no todo el daño que se está haciendo de fatiga se lo come crescendo de 12 crescendo de 13 y crescendo de 14 6 crescendos y se ha quemado uno es todo ok no hemos podido meter presión en ningún punto simplemente no hemos podido meter presión se ha quemado un crescendo yo creo que lo hemos jugado bien pero no igual que os digo que el guerrero Highlander de antes no tiene mucho sentido encontrárselo porque no es un buen meta para él este brujo fatiga si que lo vais a encontrar mucho es uno de los mazos más populares ahora es que yo creo que no tenemos muchas posibilidades de ganarle así que bueno vamos a dar una pequeña conclusión a este mazo a ver si a ver si sacamos algo positivo y bueno aquí tenemos el mazo ha sido un 1-2 la verdad es que me faltaría obviamente no puedo sacar conclusiones muy precipitadas solo con tres partidas pero si que estas partidas pues al menos yo creo que me hacen ver que no estaba tan equivocado de lo que pensaba de este mazo sobre todo por el meta es decir puede ser un mazo que tenga cierto sentido en un meta super agresivo y quizás algo codicioso aunque si el meta es codicioso yo creo que guerrero Highlander nos pasa por la derecha y estoy casi seguro de que sacerdote Highlander nos pasa por la derecha pero es eso en un meta muy agresivo tampoco nos puedo encontrar nada excesivamente agresivo puede funcionar bien pero que pasa ahora mismo que lo que se está jugando Druida Druida control se lo come me gustaría ver el enfrentamiento en concreto de este mazo contra Druida pero estoy seguro de que se lo come Druida OTK que se sigue jugando un poco pues más de lo mismo o sea por ponernos 10 de vida máxima simplemente bueno pues ese mazo de Druida lo único que voy a hacer es esperar un par de turnos más y nos hace el daño Druida Rampeo es eso Druida Rampe a los mazos control es que no llegas a tirar reino ni prelado ni nada de eso de hecho a guerreros se los farmea no tiene más y luego otro de los mazos que más populares están son Brujo Fatiga que le acabamos de ver enfrente es que no tienes opción de hacer nada es decir si el rival lo juega mínimamente bien habéis visto la cantidad de daño que te puede hacer de manera constante con Popguard con Robo de Vida entonces no le llegas a meter ningún tipo de presión para que juegue incómodo entonces sinceramente no entiendo este mazo es divertido a mi me gusta sé que a vosotros os mola muchísimo DK y DK controller un poco putear al rival pero ahora mismo llevar tres runas lo primero es que no merece la pena sangre vampírica es muy buena carta se siente muy agradable cuando la juegas pero es que no merece la pena no merece la pena renunciar a un montonazo de cosas es decir si le quitamos esta carta si quitamos la sangre vampírica le añadimos una runa de profano pues contra ese tipo de enfrentamientos que digo que puede ser un poco negativo como guerrero highlander como sacerdote pues metes helia y ya tienes una carta que realmente te puede hacer ganar la partida en un futuro metes el jinete más de lo mismo el rainbow pues el rainbow pues obviamente mete resca que estaría espectacular entonces es una opción distinta este mazo que lo he dicho puede no ir mal del todo pero no creo que sea su momento además hacerlo highlander porque al final tú llevas tres runas para llevar sangre vampírica pero claro está renunciando a una que sí que la llevas dentro de TC pero no siempre vas a robar de TC o muchas veces de TC te va vas a querer otra de las cartas y os digo lo mismo por ejemplo con la defloreación de cadáver pues más de lo mismo llevas también dos runas de sangre por llevar esta carta pero claro está limitando a una por ser highlander únicamente por reno que sí que reno es muy bueno pero tienes ya tu carta de héroe de valor es decir aquí buscas el grito de batalla lo entiendo pero teniendo tu carta de héroe ya de valor que el grito de batalla o sea el poder de héroe podemos decir que es más o menos similar salvando la distancia que le saca cuatro maná uno al otro pero más o menos puede ser similar o más o menos equiparable pues no no sé no me merece la pena sinceramente es de mi opinión y el roba alma más de lo mismo está limitándolo a una copia entonces no me importaría probarlo de verdad probarlo con dos runas de sangre una de profano y estoy casi seguro de que sin ser highlander y quitando a este hombre sobre todo quitando a este hombre que no lo quiero entonces no sé si lo traeré lo traeré por aquí por youtube o lo jugaremos en directo pero quiero quiero darle un intento a ese mazo crear una lista a ver si realmente puede ser viable o no como yo tengo en mente luego posiblemente de la idea que salga bien es otra cosa pero bueno gente no me enrollo más muchísimas gracias por llegar hasta aquí ya sabéis que si os gusta el contenido podéis darle like y suscribiros que es gratuito y me apoyáis un montón espero que tengáis un buen día y nos vemos pronto chau 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 chau